La presentadora de televisión, Carla Tarazona, decidió pronunciarse y revelar el verdadero motivo por el que recurrentemente se le está viendo junto a su expareja, Cristian Domínguez, pese a que su relación sentimental terminó por una infidelidad. Recordemos que hace una semana se los vio hospedándose juntos en Guaral y ahora fueron al partido de fútbol del hijo mayor de Carla. ¿Qué dijo Carla sobre sus encuentros con Cristian Domínguez? El descargo de Carla inició luego de que el periodista Samuel Suárez comentara sobre los encuentros que tuvo con el cumbiambero. Según el creador de Instarándula, la locutora de radio se sigue encontrando con el papá de su tercer hijo, debido a que durante su relación se logró ganar el cariño de sus retoños más grandes. La conductora de Préndete se comunicó con ella, ya valió la información que había dado el ex reportero de Latina Televisión. Además, dejó en claro que siempre pondrá en prioridad la felicidad de sus pequeños. Por fin alguien habla con lógica. Hemos conversado mucho y sabes por dónde va el camino. Él tiene una relación muy estrecha con mis hijos. Y todos saben que sí, están bien mis hijos y yo. Emoji de una carita sin poder hablar, escribió Carla. Aunque muchos de sus seguidores creen que ellos hace rato que retomaron su relación, solo que a Carlita le da vergüenza hacerlo público, ya que le engañó a ella y a Pamelita Franco. Así que ustedes, ¿qué opinan? Díganlo en los comentarios. ¡Gracias!